¡Suscríbete! 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 Algo que pasa en Minecraft, porque atención es el agua infinita Eso también pasa con el agua, chicos Que si ponemos un agua aquí Y ponemos otro agua aquí, chicos Convertimos agua infinita ¿Qué pasa eso? O sea, puedo agarrar la agua de aquí Pongo por acá, vuelvo a agarrar aquí Y ya saben que gasté ahí los dos cubos que había invertido Ponemos por aquí Y podemos darle agua a doquier O sea, no se acaba, o sea, es algo muy ilógico, chicos Que esto, pues ya saben que está Pues de pensar, o sea, ¿cómo es posible Que con dos cubos de agua se haga agua infinita? Pero igual, es un tripo truco Tipo cosa rara que pasa en Minecraft Edition Y está de pensar Bastante que te quedas pensando En Minecraft Edition, chicos Ese que puedes destruir, puedes matar dragones Puedes hacer lo que quieras en este juego Pero no puedes Levantar La segunda mano Maldita sea, o sea ¿Cómo es esto? No es posible, o sea, la verdad Si se puede, creo que ya es un poco útil La segunda mano en lo que hicieron La siguiente versión, chicos De la 0.9 en adelante Pero, chicos, o sea No se puede utilizar en sí Como se utiliza la primera mano Que podemos poner bloques y cositas Así, chicos La verdad, está un poco de pensar Pero ya en estas versiones Pues nuevas Lo implementaron Que está bastante bien Como les digo, o sea ¿Cómo es posible esto? Y la verdad, está un poco de pensar Y pues nada, chicos La verdad, está muy genial Y como les digo, o sea Aún podían utilizar la segunda mano No se ve la manita Así como la que tenemos en la parte derecha Y la verdad, o sea Vaya, vaya Y bueno, chicos Pasamos con algo bastante genial Que básicamente Pues está un poco extraño Y es básicamente De texturas del juego Como podemos ver, chicos Si yo hago así Puedo verme adentro de mí O sea, está un poco extraño, chicos Se supone que esto Debería ser imposible Debería dejar un límite Para verme Y como pueden ver Puedo ver dentro de mi armadura Dentro de mi skin Y estos chicos No se debería de poder hacer Debido a que Pues ya saben, chicos De que Pues Esto es Es como romper Lo sobrenatural A ver Como pueden ver Ahí puedo ver mi cerebro Mi cerebro Ahí está Mi casquito Vaya, vaya Y como les digo, chicos Está un poco de pensar Y está muy loco, Sean En esto que pasa en Minecraft Y bueno, chicos Pasamos con un Pues básicamente Una de las curiosidades Que más Si quedas como WTF Yo la primera vez Que conocí Minecraft Me quedé pensando Y esto pasa, chicos A la hora de talar Tú talas En la vida real Talas un bloque de estos Y la teoría, chicos La teoría del universo Básicamente La gravedad que hay en Minecraft No es igual A la de la vida real Como pueden ver, chicos Esto lo talas En la vida real Y se supone Que el árbol Se debe de caer Pero aquí Se queda flotando Obviamente, chicos Les digo que Minecraft Es hermoso Por todas estas características Que tiene Pero como les digo Lo hace un juego único Pero a la vez Lo hace un juego ilógico Así que para nada, chicos La verdad está De... Chicos, algo también Que quería comentar Es lo que pasa Con los animales O sea, los malditos animales Que ven ustedes aquí No duermen Maldito sea Todo animal debe dormir Incluso, chicos Ya saben que Pues el ser humano Debe de dormir Para poder recargar Sus fuerzas Y básicamente Estar psicológicamente Preparado para las actividades Que hace día a día Y como les digo, chicos O sea, es imposible Vivir sin dormir O sea, si tú no duermes Por un largo tiempo Tu cerebro empieza a fallar Y te pega Pues básicamente Te mueres de un derrame cerebral Y como les digo, chicos O sea, es algo Bastante Bastante loco Aquí Las malditas ovejas Son todas unas Marimarimarihuana Seguramente Son unos drogaditos Ahí que no duermen Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Este top La verdad Está súper genial Y como les digo O sea, son cosas ilógicas Que hay en el Minecraft Pero como les había comentado Hacen único este juego Así que por nada, chicos Yo me despido Con ellos mucho Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Ya saben Apoya este video Con su like Y vamos por 3.000 likes Y si yo veo que apoyan mucho Chicos Voy a traer más videos Así Básicamente Pues quiero traer videos Así interesantes Que a ustedes les guste Y para chicos Si tienen alguna idea De algún video Que les gustaría que hiciera Pues por favor Déjenmela en los comentarios Yo me despido Cuídense mucho Androides Ya saben Si me quieren seguir Por Twitter Se los dejaré En la descripción La verdad Solo se les agradecería Y básicamente Me encantaría chicos Llegar a unos 20.000 seguidores Que casi estamos A puntito de llegar Así que para chicos Yo me despido Cuídense mucho Bye bye Y bueno Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Y ya sabes que